El patrimonio cultural incluye manifestaciones tangibles e intangibles dinámicas, que trascienden en prácticas socioculturales y cimentan la identidad en una comunidad. Si bien la concepción del patrimonio cultural estuvo centrada a principios del siglo XX en su acepción material, incluyendo únicamente zonas arqueológicas, monumentos, obras de arte o centros históricos, la necesidad de crear esquemas para su protección en general se incrementó en las décadas posteriores. La definición de patrimonio cultural inmaterial propuesta por la UNESCO en la Convención del 2003 fue de gran relevancia en el campo del patrimonio, por cuanto permitió renovarlo al considerar desde una perspectiva más integral su relación con los contextos sociales en que se produce y contribuyendo a pensar la herencia humana más allá de la materialidad de los bienes y espacios. En nuestro video de hoy hablaremos sobre el patrimonio cultural inmaterial, su definición, características, ámbitos, riesgos y, claro, su implementación en nuestro país. ¡Comenzamos! Según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial elaborada en el 2003 por la UNESCO, se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este Patrimonio Cultural Inmaterial se transmite de generación en generación. Es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Los orígenes del Patrimonio Cultural Inmaterial se remontan generalmente a tiempos lejanos. Se crea en el seno de una comunidad específica con elementos que satisfacen sus necesidades espirituales. Se forma en interacción constante con elementos de su historia, tradición, creatividad, imaginación, sensibilidad y creencias. También por la interacción con la vida cotidiana, con el medio natural y con la manera de concebir el mundo y las cosas. Por eso se le considera como un patrimonio vivo, ya que se mueve con los cambios y dinámicas de las sociedades. El estudio del Patrimonio Inmaterial nos puede ayudar a explicar por qué una expresión cultural o artística o un monumento material tienen importancia para un grupo social. También abre las puertas al conocimiento del comportamiento humano, de sus actitudes y sus manifestaciones de identidad social y territorial. En un mundo globalizado que pugna por contrarrestar la desigualdad e impulsar un desarrollo social y cultural diverso y equilibrado, como ejercicio del derecho humano a la identidad cultural y el respeto a la diferencia de otros modos de vida, este patrimonio juega un papel importante. Pero bien, quizás algunos se pregunten, ¿qué elementos conforman este tipo de patrimonio? En el artículo 2.2 de la Convención para la Salvaguardia, se ofrece una idea clara de algunos de los principales ámbitos por medio de los cuales puede manifestarse el patrimonio cultural inmaterial. Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial. Abarca una inmensa variedad de formas habladas, como proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, leyendas, mitos, cantos y poemas épicos, artilegios, plegarias, etc. Artes del espectáculo Van desde la música vocal o instrumental, la danza y el teatro, la pantomima, la poesía cantada y otras formas de expresión similares. A menudo son parte integrante de otros espectáculos y otros ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. Usos sociales, rituales y actos festivos Revisten formas extraordinariamente variadas, ritos de culto y transición, ceremonias con motivos de nacimientos, bodas y funerales, juramentos de lealtad, juegos y deportes tradicionales, ceremonias de parentesco, modos de asentamiento, ceremonias estacionales, prácticas de caza, pesca y recolección, etc. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo Este ámbito comprende conocimientos ecológicos tradicionales, los saberes de los pueblos indígenas, los conocimientos sobre la flora y fauna locales, la medicina tradicional, los rituales, las creencias, los ritos de iniciación, las cosmologías, las prácticas chamánicas, organizaciones sociales, las festividades, los idiomas, etc. Técnicas artesanales tradicionales Aquí se incluyen herramientas, prendas de vestir, joyas, indumentario y accesorios para actividades y artes del espectáculo, recipientes y elementos empleados para el almacenamiento, objetos usados para el transporte o la protección contra la intemperie, artes decorativas y objetos rituales, instrumentos musicales y enseres domésticos, juguetes lúdicos o didácticos, etc. Aquí voy a detenerme para hacer una pequeña aclaración. Resulta interesante que este último apartado incluya elementos materiales, sin embargo, estos objetos solo forman parte del patrimonio inmaterial en asociación con sus usos, y por definición no deberían tener un valor patrimonial material independiente. Dicho más fácil, se procura salvaguardar y promover conocimientos, técnicas y oficios, no productos materiales que se deriven de esos procesos. Como mencionamos anteriormente, el patrimonio cultural inmaterial es un patrimonio vivo. Con el paso del tiempo, sus elementos nativos son susceptibles de recibir múltiples influencias de su entorno y de otras culturas. Se puede hablar entonces de un enriquecimiento constante, pero en algunos casos puede sufrir alteraciones que lo desvirtúan o lo ponen en riesgo. Por ejemplo, las tradiciones orales corren peligro por la rápida urbanización, la emigración a gran escala, la industrialización y los cambios medioambientales. Los libros, periódicos y revistas, así como la radio, la televisión y el internet, pueden surtir efectos particularmente nocivos en las tradiciones. A medida que se uniformizan los usos culturales, muchas prácticas tradicionales se van abandonando. Con el auge del mercado turístico, se puede dar lugar a que surjan formas de presentación de las artes del espectáculo adulteradas, e incluso en algunos casos en que adquieren popularidad, solo se benefician de ello algunas expresiones, pero otras relacionadas se olvidan o salen perjudicadas. Los usos sociales, rituales y acontecimientos festivos dependen en gran medida de una amplia participación de quienes los practican. Y por eso, las emigraciones, el desarrollo del individualismo, la generalización de la educación formal, la influencia creciente de las grandes religiones y otros efectos de la mundialización, han tenido repercusiones especialmente acentuadas en todas estas prácticas. Los conocimientos y usos tradicionales corren un grave peligro a causa de la rápida urbanización y la extensión de los terrenos agrícolas. Las talas y desbroces pueden provocar la desaparición de bosques sagrados. El cambio climático, la continua deforestación y la expansión de la desertificación ponen en peligro de extinción muchas especies y ocasionan la decadencia de la artesanía tradicional y herboristería, porque las materias primas y las especies vegetales van desapareciendo. La producción en serie, ya sea en grandes empresas multinacionales o en pequeñas industrias artesanales locales, puede suministrar a menudo los bienes necesarios para la vida diaria, con un costo de tiempo y dinero inferior al de la producción manual que implican las técnicas artesanales tradicionales, haciendo que muchos artesanos se adapten a la competencia, lo que merma sus posibilidades de expresión, haciendo más austeras las festividades y celebraciones. Ante este complejo panorama, ha crecido la preocupación por proteger el patrimonio cultural inmaterial de parte de los estados e instituciones, creándose desde listas representativas hasta medidas urgentes de salvaguardia. Se entiende por salvaguardia las disposiciones encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio inmaterial. Comprende actividades variadas como la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización en sus distintos aspectos. Y en teoría suena muy bien. No obstante, aún hoy se discute mucho sobre las metodologías y estrategias que están siendo implementadas para garantizar la protección de este patrimonio. Desde la ratificación de la Convención del 2003, se ha observado en varios países efectos complejos, como la burocratización y excesiva institucionalización de las expresiones de la cultura, que crea un metarrelato que aleja aún más a los grupos portadores de sus prácticas. En otros casos, los procesos de patrimonialización implementan prácticas de representación anacrónicas, que suelen entender la cultura desde lo objetual, lo despolitizado y atemporal. Algunas veces muchas de las manifestaciones se turistifican, aumentando las desigualdades sociales y económicas entre la población local. Y en casos extremos, las medidas de salvaguardia y reconocimiento terminan representando amenazas más serias que aquellas que supuestamente representaban los fenómenos globalizadores y mercantiles. Pero miren, no todo es negativo. Este tema de la salvaguardia, las nuevas tecnologías, los retos que implican y la gestión de riesgos, quizás lo tratemos a futuro. Pero no será en este video porque si no, no terminamos y yo tengo vida social. ¡Ay, mi amor, ya quisieras! Lo que sí haremos es darles algunas observaciones que nos parecieron convenientes a tener en cuenta si están trabajando en temas relacionados con el patrimonio cultural inmaterial. Primero, es importante observar que las personas interesadas son las que están facultadas para reconocer lo que pertenece o no a su patrimonio cultural inmaterial. Otras personas, como los funcionarios gubernamentales, los actores indirectos y los especialistas externos, no pueden decidir por estas comunidades si una expresión o uso dado es su patrimonio. Y tampoco pueden obligarlos a tomar medidas de salvaguardia si no lo desean. Así de sencillo. Segundo, se debe desarrollar un trabajo responsable que no implique la utilización negativa o la desvirtuación del elemento involucrado. En concreto, toda acción externa debe ser transparente. Tiene que contar con consentimientos libres, previos, continuos e informados. No se puede caer en juicios de valor, descontextualizaciones u opiniones degradantes y se debe contemplar y prever impactos directos o indirectos que puedan afectar la naturaleza del patrimonio inmaterial. Tercero, garantizar que las comunidades, grupos y personas que crean, mantienen y transmiten el patrimonio inmaterial sean las principales beneficiarias tanto de la protección por parte del Estado como de las medidas para su salvaguardia. Cuarto, tratar de lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los grupos e individuos y asociarlos activamente a la gestión de su patrimonio. Ellos son clave en la identificación tanto de factores de riesgos y amenazas como de factores protectores y acciones para poder decidir medidas de salvaguardia atingentes. Y finalmente, aquí me voy a alejar un poco del factor humano, No se puede perder de vista las distintas dimensiones de la materialidad de la creación humana en los mundos cotidianos en que se produce. Debemos comenzar a superar dicotomías problemáticas, como lo material, inmaterial, tangible, intangible, material, espiritual, naturaleza y cultura. Todas forman parte de una dialéctica y de un concepto común que se debe gestionar de una forma integrada y holística. Honduras ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial el 24 de julio del 2006 y tiene una proclamación dentro de la lista de las Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad La Lengua, la Danza y la Música de los Garífunas que comparte con Belice, Guatemala y Nicaragua. A pesar de ese avance, existe poco trabajo relacionado con el patrimonio cultural inmaterial y los instrumentos de salvaguardia. Vaya noticia tan novedosa, ¿verdad? Pero podemos hablar sobre cierta legislación relacionada que se aplica. Por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que obliga a los gobiernos a asumir con la participación de los pueblos indígenas la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger los derechos de estas comunidades y garantizar el respeto a su integridad. Estas acciones incluyen medidas que aseguren a los miembros de los pueblos indígenas gozar de manera igualitaria de los derechos y las oportunidades que la legislación nacional otorga a todas las personas. Promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de estos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones e instituciones y ayudar a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás integrantes de la comunidad nacional de manera compatible con sus formas de vida. Se señala además que se deberá consultar a los pueblos originarios mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. También tenemos la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2007. El documento hace hincapié en el derecho de los pueblos indígenas a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y a buscar su propio desarrollo, determinado libremente de conformidad con sus propias necesidades e intereses. La Declaración aborda, entre otros, los derechos individuales y colectivos, los derechos culturales y de identidad y los derechos a la educación, la salud, el empleo y el idioma. Luego está la Constitución de la República, que contiene tres artículos referidos al patrimonio cultural. El 172 menciona que las riquezas de carácter antropológico, arqueológico, histórico y artístico forman parte de su patrimonio cultural nacional y establece que la legislación determinará la normativa en la que se basará la conservación, restauración, mantenimiento y restitución si fuera el caso. Asimismo, el artículo 173 establece como obligación estatal el reconocimiento y estimulación de las culturas nativas, así como las genuinas expresiones del folclore nacional, el arte popular y las artesanías. Y el artículo 346 habla de proteger los derechos de las comunidades indígenas, particularmente de las tierras y bosques donde estuvieran asentadas. Y para finalizar, tenemos la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, que tiene como objetivo principal la defensa, conservación, reivindicación, rescate, restauración, protección, investigación, divulgación, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras de los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación en todo el territorio nacional, enlistando en su artículo 2 los bienes de carácter inmaterial y en el 3 y 4 la clasificación según su propiedad. Por otro lado, el artículo 11 estipula que el Instituto Hondureño de Antropología e Historia será el encargado de llevar adelante un inventario y registro nacional de los bienes culturales, con la obligación de resguardarlos cuando hubieren sido dañados por el curso del tiempo. Como pueden ver, además de hacer cumplir la legislación, tenemos mucho trabajo por delante. Faltan más datos concretos relacionados con las etnias, mapeos de sitios, instrumentos idóneos para la salvaguardia y la patrimonialización, estrategias de valoración y sensibilización, en fin, un largo etcétera. Animamos a más profesionales y no profesionales a adentrarse en este mundo del patrimonio cultural inmaterial. Es imprescindible comenzar a tender puentes hacia aportes interdisciplinarios que nos permitan observarlo, dimensionarlo y gestionarlo en su contexto social, cultural, histórico y político. Este patrimonio también es de todos y todos debemos ayudar en su conservación. Gente bonita, gracias a todas las personas que nos pasan comentando en redes sociales, a los que nos comparten fotografías, videos, relatos y bibliografía. Sentimos que poco a poco se está creando una comunidad que nos mantiene bien motivados y no podríamos estar mucho más agradecidos. De mi parte es todo. Yo soy Cis, esto es Reh y recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Como siempre, en la caja de descripción les dejamos algunos enlaces de referencia por si quieren aprender más sobre este tema. Nos veremos en el siguiente video. Besotes, besotes. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!